¿Recuerdan esas cebollitas que pusimos a nuestros tacos estilo baja, deliciosas? Justo estas. Pues bueno, hoy las vamos a hacer de manera muy rápida y acompañados de música cursi. En este aceite súper caliente, yo aviento cebolla, yo la hice como tipo gajo, si ustedes la quieren en cuadritos, fileteada, como gusten, adelante. Puse también chile verde, este es al gusto. Muchos lo conocemos como chile verde, pero es chile serrano. Después agregamos azúcar, así como lo oyen. Esto es azúcar y seguimos aquí batiendo para que no se nos doren. Lo que queremos aquí es que la cebolla quede así transparentosa, como la estamos viendo acá, y que al tocarla, que al agarrarla, esté bien, bien suave. En este punto está lista, la sacamos, la ponemos en nuestro refractario. Y lo que sigue, pues ahora sí, ponerle juguito de limón. A mí se me antojó ponerle el jugo de dos, pero si ustedes quieren ponerle tres, cuatro, los que gusten, adelante. El chiste es que después de agregarlo, vamos a poner nosotros salsa de soya hasta cubrir y nos tenemos que asegurar que queden todas bien, bien cubiertas. Por eso acá agrego más. Después más azúcar para lograr ese sabor tipo asiático delicioso. Una vez que esto enfrió, está listo para comer. Imagínenlo arriba de sus makis. Delicioso. Y eso es todo. Muchas gracias por pasar. Adiós. Adiós.